Desde muy temprano, los participantes de la carrera, incluyendo los primeros mandatarios del departamento y hurrao con sus esposas, estaban en el parque principal y la línea de meta, para animar y hacer los calentamientos previos a la competencia que reunía a atletas de varias regiones. Muy felices, no sé si más por estar acá en Hurrao con este paisaje tan espectacular o si por la alegría de los ciudadanos que nos daban impulso a seguir adelante o por los que caminamos o trotamos que estaban con una sonrisa de oreja a oreja. En fin, creo que fue todo un espectáculo para Hurrao y para Antioquia. Un recorrido absolutamente espectacular, el valle del río Penderisco, la gente que yo he tenido la oportunidad de correr varias manatórias en el mundo y eso es uno de los temas más bonitos, que la gente se integre a este tipo de eventos y la gente ayudando, apoyando, victoreando a los atletas. Ese es un evento cívico, un evento mágico y la paletica de aguacate que le digo a toda la gente de Antioquia tiene que venir a probarla aquí a Hurrao. En el recorrido no se hicieron esperar los momentos que siempre quedan para el recuerdo. Si bien la carrera se convertía en un pretexto para disfrutar del exuberante e imponente paisaje del valle del Penderisco, también había motivaciones reales de llegar primero a la meta. Bueno, una carrera muy excelente, apoyando el deporte del municipio de Hurrao y de toda Antioquia. Bueno, siempre muy difícil porque marcamos un ritmo muy grande. Y bueno, salimos con la ventaja desde el principio y gracias a Dios logramos coronar el primer puesto. Mágica. Como su nombre lo dice, Antioquia es mágica. Esto es lo mejor que le podemos regalar a nuestro cuerpo, la energía de la gente, ese momento y ese disfrute que se siente acá. La verdad que todos lo tenemos que vivir. Demasiado, demasiado bonito. Una jornada deportiva, recreativa y finalmente cultural que motivó a 450 deportistas a participar. No importó la edad. Todos asumieron el reto con mucho entusiasmo y compromiso. Todos finalmente recibieron un reconocimiento que fue el mismo que se llevó a Hurrao como digno anfitrío.